Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de entretenimiento. La película recomendada de hoy es una producción que este año estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Si quieren asistir a la premiere de esta cinta, estén súper atentos a la nota que les presentamos a continuación. El insulto es un drama que narra la historia de Tony y Yasser, dos hombres con diferente orientación religiosa que enfrentan una acalorada discusión. La intolerancia es el tema que más se resalta en la cinta, la cual representa una realidad que se vive a diario en diferentes países. El largometraje fue nominado en los premios Oscar como Mejor Película Extranjera y fue galardonada en el Festival de Venecia. Si quieres asistir este sábado a la proyección de esta película, ingresa ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba enoti90 y con el numeral 90 te invita, responde cuál es el nombre de la película recomendada. Traducido por Marie Arias Gracias.